Bueno, ahorita en tu día a día cuando comienes, o sea, ¿tienes ya alguien que te haga las comidas o te río? La verdad, la verdad, en mi casa, allá en Veracruz, allá mi cocina Doña Lucy, que no saben cuánto le extraño. Doña Lucy también es mano de los chacales. Obvio, es muy feo. Es mi psicóloga personal. ¿Neta? Sí, la amo. Ok, ok. Y cuando estoy con Doña Lucy, como pura chingadera sabrás. Porque Doña Lucy es la amiga que cuida mi alimentación. Y de ahí afuera es puro seguir en rap y uve y comer papitas y papas y galletas y croquetas de todo. Croquetas. Entonces, la verdad, cuido mi alimentación solo cuando estoy en Veracruz. Ya, ya. No, pues entiendes, estás en casa, necesitas tener más al gusto. Pero amo la comida casera, es lo que más me gusta. Sí, es que la comida es una persona chido. Oye, pero oye, por ejemplo, para los que han ido de Veracruz, yo veo que tiene mucho como que esta tiradera se reunió de allá. Pero igual que los que son de Veracruz, al chilo lo defienden mucho. O sea, tú dicen que está muy bonito, que es como Montedrico. O sea, ¿a ti te gustó que estén ahí en Veracruz? La verdad es que sí. O sea, yo siento que el ser Veracruzano es muy divertido. Como mexicano, siento que de repente nos hace mucho de menos. Nos hace mucho de menos, pero nos vale madre. Somos la verdad, y somos muy malabrados. Entonces, intento. No sé si me hacen las crucerías en mi día, pero es muy difícil. O sea, yo crecí con las crucerías, literal. Creo que mi palabra, mi primera palabra que dije bebé casi casi fue verga. Es que allá en Veracruz, como pudieras veracruz y cositas en cara de verga. No, 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 sí. Pero no, es por mala hoja, no más. No más, es como de casa de cariño, ¿no? En cara de verga, ya pasó por ella. O sea, así son. Entonces, sí, los Veracruzano somos malablados, pero no groseros. Ya, ya, pero cariñosos, cariñosos. Sí, desmadrosos. Oye, y cuando empezaste a hacer cosas con los directos y redes, ¿cuál es Veracruz? Sí, 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 sí. O sea, realmente nunca me he ido de mi vida en Veracruz. Solamente he estado en Ciudad de México bastante tiempo, pero he estado toda mi vida en Veracruz. Ya, y no habrá ni ademudados o porque si te gustan mucho. Yo creo que si me mudo a otro lugar, tiene que ser a un lugar donde haya playas. Ah, bueno. Entonces, la verdad, jamás me iré a vivir a Cancún, porque la verdad es que Cancún es más como para los gringos, es más turístico, o sea, no, no. Y Puerto Vallarta igual, creo que es muy turístico. Lo que me gusta de Veracruz es que sí es turístico, pero es más turismo nacional. Entonces, pues, no sé. Como que sigues con la raza. En vacaciones no hay tanto rollo como el Cancún, de que no manches, está lleno de gringos. O sea, ver, pues, cuando hay un gringo, o sea, literal, todas así, y que, güey, ¿qué haces ese gringo aquí? Y todo lo que haya. Sí, no, o sea, realmente en Veracruz llegaba turismo más después de la Ciudad de México, porque sostiene el turismo de Veracruz. Y, pues, no sé, a mí me gusta, me encanta Veracruz. Es que es muy tranquilo, o sea, es muy tranquilo, pero el ambiente es muy chido.